Puedes cantar, puedes oír aquí, esta canción es para ti Yo creo que tengo motivos para defender lo que quiero Si dejan que exprese mi canto, verán que lo que digo es sincero Y para que te quede bien claro, nada de lo que siento es tan malo Tienes que sentir lo que digo aquí, yo quiero que escuches mi canto Una vez más, abro mi corazón Una vez más yo te digo, escucha mi canción Yo quiero que escuches mi canto Eh, oh, eh, yo quiero que escuches mi canto Eh, oh, eh, yo quiero que escuches mi canto Vuelve a repetir lo que digo aquí Yo quiero que escuches Quizás pueda hallar la manera y esta melodía se quede Pegada Tu corazón para siempre es música que viene del alma Y para que te quede bien claro, nada de lo que siento es tan malo Tienes que sentir lo que digo aquí, yo quiero que escuches mi canto Una vez más, abro mi corazón Una vez más yo te digo, escucha mi canción Eh, oh, eh, yo quiero que escuches mi canto Eh, oh, eh, yo quiero que escuches mi canto Eh, oh, eh, yo quiero que escuches mi canto Vuelve a repetir lo que digo aquí Yo quiero que escuches mi canto Eh, oh, eh, yo quiero que escuches mi canto Eh, oh, eh, yo quiero que escuches mi canto Eh, oh, eh, yo quiero que escuches mi canto Vuelve a repetir lo que digo aquí Yo quiero que escuches mi canto ¡Gracias! ¡Gracias!